Yo solamente quiero bailar Ahí estamos, perfecto Bueno, mientras quiero contar que es una noticia En el último momento, acaban de acertar una harinería La policía está Paribuando el hecho ¡Brillante! ¿Qué es Gizi en casa? ¿Gizi? ¿Qué bueno? Sí, estuve viendo que tu sobrina estuvo... Estuvo comprando para el Gizi Ahí está, me parece fantástico Se comió todo, perfecto Bueno, no sé por qué no me está calentando esto Pero ya se va a conectar a seguir ¡Brillante! ¿Qué vamos a comer, Oscar? Vamos a hacer unas empanaditas con un relleno del lomo Al ajo Voy a usar también los coles de rojo, cebolla Un relleno bastante, bastante jugosito Te voy a mostrar cómo lograr eso Muy, pero muy fácil, ¿sí? ¿Qué tendés, Sonia? Así para hacerme hoy esta noche Ahí está, bueno Le voy agregando ajo, buena cantidad de ajo Un poquito de aceite Que esto se vaya rehogando En algún momento voy a calentar mi placa, señor o señor Y vamos a arrancar con esto ¿Sí? Mientras yo te voy contando ¿Sí? No, yo sé, yo te cuento que Esto adelanté Te voy a mostrar cómo queda el relleno Ya estuve rellenando los cuantos Bien espeso Bien espeso Se agrega un poquito de caldo al final Que tenga un poquito de líquido Y después una pizquita de fécula Para lograr esto Una vez que se enfría Se queda así medio espesito Pero al contacto con el calor después Eso se va a, obviamente, va a humedecer completamente Toda la masa Y te va a quedar bien jugosita Bueno, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó? Le estoy esperando tu hechura ¿La qué? Tu hechura ¿Qué es eso? Sí, el que cuando se hace Ah, el hecho La hechura Ahí está, empezando a tomar temperatura mi placa Para arrancar con esto Tengo el locote rojo Cortado así en julianita nomás Tengo también cebolla Buena cantidad de cebolla La cebolla aparte de darle Aparte de darle sabor Le aporta mucha humedad también Y le voy a agregar un toquecito de mostaza Para esto Y ahí está Cebollita Ajo Voy agregando ya este locote rojo Y le voy agregando también cebolla Ya estamos con cebolla Que esto se vaya rogando Primeramente Después utilizo el lomo Para esta preparación Y no hemos cortado Tampagando ni unita Yo sí, tú vas a comer cebolla 50 y 50 minutos Sí, comemos bastante No, no te digo que el rico Con la cebolla Con el ajo 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 Oscar, quiero aprovechar Y quiero felicitarte A vos Y a todos los muchachos Me incluyo Hoy es el día internacional El borracho ¡Impresionante! La cerveza El día del borracho Felicitaciones a todos Los cabos partidas Sí, sí, sí Bueno, ahí está Que se vaya cocinando Esto bien en casa Que, bueno Se rego un poquito más Para agregar la carne Ya le voy agregando Una cuestión de tiempo Voy adelantando esto Date el Bueno, en casa Tomate mucho tiempo Para que esto Se vaya cocinando bien Voy a reducir todo el líquido Al final le agrego Como te decía Mostaza Obviamente sal Y un poquitito de un caldo Caldo de verduras Caldo de carne Lo que tenga Que tenga un juguito Y con eso Al final Como una cucharadita Voy a disolver en agua fría Un poquito de fécula Y de casque Eso enfríe Obviamente tiene que estar bien frío Para ir armando Estas empanaditas Mientras voy Adelantando ya esto Acá te voy mostrando Te voy a dar unas tapitas Te ayudo Te ayudo Gracias Palito Ilana Decida a Leti Ferreira Que se peine Ahí está Bueno Tapitas de empanada Ya habíamos hecho Habíamos hecho la masa La masa caserita Que te mostré en algún momento Si buscas en las redes sociales De Viva y la tarde Lo vas a encontrar Y acá voy rellenando esto Fíjate que una vez que enfrío Esto queda bien Bien compactito Relleno Pero Al Ya sea O al freír esto O al llevar al horno Yo lo voy a cocinar al horno Que quedan bastante Bastante Y las empanadas Ya un poco Queda humedito A mi me podría hacer Uno frito Oscar Bueno perfecto Vamos a preparar esto Lo que hice fue Pintar con un poquito De aceite de oliva Le di sabor con orégano Pimentón dulce Va a tener un colorcito Así medio rústico Unos minutitos Hasta que cocine la masa Calculo 20 o 25 minutos Y tenemos ya La cena para hoy Viernes Día de la cerveza Por ejemplo Acompañar esto Es rico Oscar Cerveza artista Pero no te escupes Es muy Claro pues Bastante húmeda Acá lo que hago es Presionar un poquito Para ir haciendo Repulgeto Como quiera Con Como se llama Tenedor O sea mano Presilladora Como tengas en casa Para ir cerrando esto Presilladora Bueno yo continuo Con esto Acá con Pablo Con doña Armin Y en breve Les muestro el resultado Pero antes Voy a Levante Se viene Quedaron las siestas Empanaditas de lomo Si 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 Sol Le comió Dos Por lo menos Impresionante La cuarta empanada De Sol Mirá ya te digo Acá están las empanaditas Ahí está Para que lo puedan probar Pino de la lenta Puesto que ya Mirá Sol Palo Por favor Sol 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 Saludo a Javi Alcaraz de Calinderiu Que nos está mirando Sol Un beso A ver como A ver Sol Ahí está el Sol Ahí está Me encanta Para que lo puedan disfrutar Yo solamente quiero bailar